muy buenas compañeros qué tal bienvenidos a un nuevo gameplay del t division estamos aquí con el colega emmy que no sé si se oirá o no tú por si acaso saluda a la peña qué pasa emmy crack estamos aquí que como veis le hemos dado cañita a esto somos ya casi nivel 11 y estamos cargaditos de cosas cargaditos y vamos a hacer una abstracción que creo que no he grabado ninguna si podemos si nos dejan y se porta medio bien la gente que hay por aquí porque son todos hijos de puta o no emmy pues vamos a intentar de hacer la abstracción sal ya venga se queda mi muñeca ahí se ha quedado no le decía mi muñeca que se ha quedado ahí a ver dónde donde podemos hacer la abstracción cuidado que ha salido un tío vete por tu camino di que sí ahí sí yo cuidado cuidado que hay un renegado por detrás nuestra no no por ahí está bien así es posible si es la zona por la que hemos hecho la abstracción antes mejor esa es la más controlable que hay es la más controlable que hay y si somos dos más y si hay enemigos mejor ni enfrentarlos que vamos cargados sí aquí está muy puñetera y ahora es como lo perdamos todo ya hasta que ven que alguien lleva un helicóptero hemos mandado un helicóptero a su posición aquí salen un montón de npcs tío es verdad aquí es donde me han matado a mí distraído matando npcs yo me iría ya pero es que vendrán y nos pillarán ligados con los npcs y nos matarán jugadores de verdad no lo veo por ahí mira mira vienen 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 estos cuidado cuidado eh tú se ha curado eh ojo que se ha curado se ha curado no sé que idea es de entrar ahora se sube ahí el mismo mira mira vienen renegados vienen un vámonos vámonos que vienen un montón de renegados tío vámonos cómo nos vamos de aquí tío el helicóptero está llegando por eso no sé si nos da tiempo comenzando la extracción de paquete corre corre mantenés corre 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 toma ya toma ya toma ya sí señor yo he cargado mi paquete carga asegurada no pero te he dicho que volviéramos te he dicho que volviéramos que estaba el helicóptero que anunciaba ya que estaba aquí mira mira hay un renegado ahí ojo ojo espera te cubro te cubro es la computadora eh yo he visto npc también estás matado pero estás caído son vaya mira mira si no ponen robados si no ponen robados los puedes recuperar eh voy a sobrevolar su posición agente ya te he dicho yo que era muy mal sitio este hemos mandado un helicóptero a su posición en la zona esta a ver si quieres recuperar tu objeto para que sepas donde es me he cargado un npc que apareció están muy lejos tío veo pues a ver si me da tiempo a llegar estás vivo he matado a uno he matado a un tío no sé yo he matado a uno que había aquí que parecía bastante fuerte ¿tienes botiquines? pues gástate una granada para ti que tienes dos barras a recuperar tus cosas a ver si están pues había npc había npc y renegado las dos cosas cuando estemos cerca me lo dice y tiro un pulso a ver como está la cosa pues lo tiro aquí venga veo blanco hay gente pero no son renegados mira están hemos mandado un helicóptero a su posición cuidado cuidado que tienes uno por ahí no no son renegados hasta que les das por disparar no había algo tuyo o no pues yo he cogido yo he cogido algo ahora viene un helicóptero ahora o no mira npc ah no ah no venga me apareció un punto azul donde está donde está no te veo quien este me mata me mata levántame corre toma hijo puta te voy a meter con mi colega desgraciado tenía que haber tenía que haber bailado antes de matarlo hombre haberle hecho unos saltos de eso ahora soy un renegado ahora soy un renegado ah vale encima le he robado una llave de no se que pero pero te había disparado el nota o solo te apuntaba bueno da igual mejor más vale más vale prevenir que curar pues esto esto es buena pero esto es buena zona para estar escondido aquí no viene nadie por eso y si viene alguien conecta aquí así cuando eres un enemigo público 1-0 ya está 180 y algo mandado a mí nivel 11 soy ya esos son tuyos no esos son tus objetos si eso es tuyo que lo puedes recuperar pues esos son los objetos tuyos de antes de máquina bueno esos molan cuidado 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 estás mal estás mal de vida queda uno todavía queda uno yo he cogido algo ey 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 ese está apuntando ese tío está apuntando que hace este pues ojo con este ojo con este que está apuntando le tiro una granada que nos está apuntando aquí enfrente mía arriba no lo ve ahí arriba donde estoy yo arriba no lo ve el punto rojo tío no lo sé si si es una bomba pero no se la he detonado no se la he querido detonar le he tirado la bomba como diciendo ojo que te estoy vigilando voy a sobrevolar su posición agente cuidado cuidado con el tío cuidado eh que está apuntando eh es que por qué apunta no no déjalo déjalo no no que está a punto de venir el helicóptero ey hay una bomba hay una bomba aquí cuidado ojo 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 quien ha puesto esta bomba y el helicóptero no viene o se ha ido que cabrón me hubiera avisado estaba yo pendiente del tío este cuidado que hay un tío de ahí eh no se que ideas tendrá mira mira ese cuidado cuidado que está viniendo mucha gente ojo 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 menos mal eso se aplaude tío menos mal comenzando recuperación de la carga pues bueno chavales no habéis tenido una abstracción habéis tenido tres vámonos que no me fío no te veo no te veo ah por aquí oh que viene oye estamos jugando todos parados tío me voy para el otro lado yo iría a un centro de eso no a un punto de control más que nada por el dinero a un punto de control al piso el piso franco ese no porque no vamos a poder comprar nada vale esto tres mil y pico a un punto de control normal y corriente no punto de control tiene que poner punto de control a mí me salen un montón ven mira sígueme sígueme hay uno por aquí y si encontramos enemigos pues más dinero nos llevamos a ver voy a tirar un escáner de esos venga no hay amenaza hombre me gustaría encontrarme con algún personaje de la máquina por aquí hay dos mira lo estoy viendo vamos por ello pero por dónde se va por dónde ah pues seguro pues espérame que estoy un poco lejos yo los continuaba viendo y lo veía lejos ¿seguro? ya espérate 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 que voy a tirar otros canes por si acaso va cárgate anda que no tarda nada en cargarse a veces se cargan seguía yo no lo entiendo tío pues sí no hay ninguno no hay nadie vámonos abandonando la zona contaminada dónde estaba eso tío se se me ha quitado se me ha quitado la marca no la tengo señalada lo que se me ha quitado es la guía el gps cuidado que hay un tío por ahí vale ya me sale el gps otra vez sí esto recto para abajo ya estamos hoy estamos jugando bien así en organización así se juega a gusto tío pues por eso mismo es cuando más organización hace falta tío no me jodas no encontrarás nada mejor que esto uuuh que rodilleras tío me sí rodilleras policiales me sube la vida y me sube el gps también pero pero calla que las pistoleras también y me llega para las dos tío pronto sabrás para qué lo puedes usar bueno bueno de momento me voy a equipar las dos cosas esas que he comprado vale vale me cambio esto cojonudo pero pero me dan menos protección que las que llevaba eso es lo que no me gusta tío ¿por qué? vale me pongo con dps en 4057 pues nada me gustaría salir afuera ahí al alijo a ver si he conseguido algo bueno no aquí no tenemos que ir a otro sitio pero ¿a dónde? ¿ha salido ya? ¿ya? entrando en la zona oscura el de al lado justo al lado hay otro ah no 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 pero está ah sí 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 hay otro no ven ven ya está marcado está justo al lado lo que tenemos que rodear el edificio el edificio no nos deja mira por aquí a ver si hay enemigo no hay amenaza no hay amenaza pero yo oigo no y la musiquilla esa ah puede ser que sea por un helicóptero oigo un helicóptero muy cerca aquí hay una maletita ¿dónde estás? ha desaparecido mis morros tío he visto un punto ¿eh? aquí hay gente ven 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 pues vamos a darle no ah no ya se lo están cargando esto ya lo han matado vámonos ojo mirando para atrás no me fío de ese que se ha girado que juego más puñetero tío eso tienen que cambiarlo tienen que hacer más penalización que yo que sé el que se porte mal tendría que perder todos sus objetos todos los objetos que tengan en ese momento perderlo no es normal esto tío va va un tío solo ahí de buena fe dice va a ver si me saco algo chulo y que venga trae un ya ve no no pues vaya si si y hace hace un montón de daño y no es muy cara a mi no me llega tengo 693 vale 996 lástima bueno ya no me hagas perder el tiempo bueno ya ya aquí dentro me marco ya el otro sitio es aquí es en estos de aquí es los de la izquierda por los que hay salida torreto torreto no 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 he salido te estoy esperando torreto hay que ir torreto solo en zonas próximas copia de seguridad activada sistema reiniciado que reiniciado que dice este venga vamos no aquí no no aquí no hay nada he entrado para echar un vistazo esto recto he entrado para ver si había enemigos o algo he visto que había una pedazo vaya ahí que llave que va si se los cargan se los cargan a todo si no solo de la izquierda es que el cacho de juego que te dejan jugar está a la izquierda tiene su lógica a ver que vende chaleco me sube mucho la salud pero me baja la armadura no sé qué hacer y hay una metralleta pero no sé si es buena es azul no sé no sé no sé qué hacer es que claro el chaleco es morado me sube la salud me sube un montón la salud pero me baja me baja la protección el que llevo me protege 71 y ese me protege 43 ya pero de qué me sirve tener más salud si tengo menos armaduras me harán más daño ¿no? pues nada me quedo así vamos andando sí vamos a hacerlo solo solo hay ese punto verde ¿no? ¿qué pasa? ¿qué quieres señora? ¿quieres algo? ¿para qué me dices cuidado? tú sí que vas a tener cuidado ¡corre! abuela sí es lo que estoy viendo tenemos que mirar la forma de de cruzar ya a ver que fuera una bicicleta tío aunque tuvieras que estar dándole a la X para correr ¿dónde está esto? ¿eh? ¿dónde estás metido? ah estás buscando a ratas estás buscando a ratas sí por aquí recto se supone peligro peligro detectada presencia enemiga sí espera le voy a disparar en toda la bombona ese para que explote mira mira como mira que pedo se ha pegado ahí va esa bomba vale ah son blandos pero se les da yo les doy desde aquí ya está busca busca la llave de la zona a ver espérate hombre cállate muchacho está aquí la llave venga sal de ahí muchas gracias que feo eres si lo sé no puedo cerrar la puerta quita que te quiero encerrar otra vez corre no hay nada aquí dentro que mira aquí hay un un cofre vaya me ha desaparecido mis morros tío brillaba no no sigue pero brillaba y ha dejado de brillar pues a mí no me salía eso es porque ya lo ha abierto esta misión la hice yo a ella yo sí y no han soltado nada estos capullos tío ni ningún objeto ni nada joder vale pues ya está ya hemos hecho el evento este vamos a la base vamos te sigo ¿cómo? ah no del 8 no pasa a mi a mi experiencia solo venga que ya casi estamos bueno para ver si no retrasan el juego le queda poco que salga joder con la base pues no está lejos tío hombre que hace ese bailando te lo ruego por favor no hace falta identificada una reproducción eco cerca una reproducción eco cerca me dice el mando vale aquí así de día si se ve la puerta pero cuando está nevando que hace el día ese tan raro ya ya pero yo no veo la puerta esta nunca lo estás haciendo bien no nos vengamos abajo a ver el hijo oh que carabina oh que rifle de francotirador más bueno tío dos mil setecientos ochenta y ocho de serie y el que tengo yo hacía mil y algo enviar al inventario al inventario al inventario al inventario hostia que mochila que he cogido que me sube el dps tío topa el inventario cuántas cuántas cosas tenía la virgen ahora para saber que arma va bien sabes lo que es bueno no quitar quitarle todos los mods que tenga las que tiene equipa y entonces compararla yo lo que hago ahora como voy a seleccionar a vez que arma me quedo le doy a modificación y se lo quito todo desequipar 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 y desequipar y desequipar le voy a quitar hasta la pintura y la carabina esta que ¿quieres algo en particular? échale un ojo a esto vale yo ya tengo las armas de serie estoy hasta por mirar el M4 policial este sí eso en el médico ¿no? eso lo hice yo vale vale desequipar desequipar joder tío desequipar desequipar y desequipar ya está ya tengo todas las armas vacío vacío y vacío ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué? tengo justo lo que estaban buscando ¿qué tiene esto equipado? una mira óptica vale vale yo ya tengo toda mi arma sin mods ahora ahora es cuando de verdad puedo ver cuál es la que hace más daño no puede ser que esta mierda de armas haga más daño como quiera esta hace tres mil y pico tres mil cuatrocientos quince pues qué desilusión la que más daño me hace es la que tenía no por la carabina sí por la carabina sí estoy contento mira la carabina la que he cogido hace dos mil setecientos ochenta y ocho y la que estaba usando yo hace dos dos mil ciento ochenta y dos hace bastante más daño ¿dónde está ahora? aquí vale y después de esta ¿cuál es la la arma que más daño me hace? tres mil cincuenta y siete esta tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pues voy a vender todo lo demás sí luego la miro ahora no puedo tengo eso grabando una óptica ¿qué le pongo yo a esto? cuatro de distancia óptima esta no vale para nada esta parece buena esta parece muy buena esta mira le voy a poner sí, 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 sí esta se queda esta mira se queda y un silenciador que no me gusta que me oigan los enemigos doce por ciento de daño crítico de arma yo creo que esta es la suya ahí estamos este silenciador no, esto no mierda qué arma tío sí, la carabina esa es criminal ha subido a dos mil novecientos de DPS y la otra se quedaba en dos mil dos mil y poco dos mil cien o por ahí sí, ahora ahora déjame meter los mods a alarma primaria a la metralletita esa es que está muy buena esta no sé dónde la conseguí me parece que me la dieron al pasar o no al pasar no eso es un modo difícil no estoy seguro a ver que he cargado el de meto cuatro mil a ver no, no, no ese es el mejor ya le he metido el mejor siete de precisión de disparo sin apuntar no sé qué es mejor vale creo que esa es la mejor vale y ahora otra arma que quiero tener por si acaso me gusta es con tres armas siempre es una que acabo de conseguir que parece muy buena uy, es guapa qué guapa tío qué metralleta más guapa no porque no me llega uy, qué es esto desaparecerá del T821 del mercado negro qué es esto ah, no, no, no ¿esto qué es? esto y esto no, no puedo meterle bueno, da igual cuatro mil cuarenta y uno de daño vale vámonos he vendido sin querer la metralleta la secundaria esa que había dicho que estaba guapa es peor que la que llevo pero bueno da igual no ah, no que la llevo pero a ver qué pasa aquí aquí pasa algo raro entonces qué vendido tío sí como quiera vamos eh, aquí pone que hay otro compañero ah, no vale, vale nada, nada el punto de ruta que han marcado las lecturas informan de un eco cerca ¿qué? ¿qué pasa? va, si pero son de nivel 5 mira, me han dado algo verde no sé ni lo que era no sé lo que era no sé lo que era a mí me parece que era lo mío pero a mí me salió diferente me parece que era un punto de mira por favor no me hagas daño dame estos dineros y no te le daño si la mujer esa que no le haga daño o si eres si eres guapa hacemos la tijera mejor no hombre yo hablo como si fuera la muñeca es una muñeca pues tiene que hacer la tijera y como a mí me gustan las mujeres pues la muñeca es lesbiana ¿qué idioma me ha hablado ese hombre? pero eso no era inglés ni español al final sí ha dicho ok pero ese parece en portugués venga hostia yo quiero galletas de esas tío abridme el chiringuito cabrones no me la abrís pues toma te lo reviento reventar el chiringuito al de las galletas lo malo que que nos ha reventado pero bueno a ver si si venden cosas nuevas algo que valga la pena ayer me robaron una mano a mí tío hostia yo sí yo sí que puedo no sé qué hacer porque aquí hay un silenciador que me pone más 14 de daño crítico y eso de eso es muy bueno te samea encima a mí me a mí me lo hacía eso la mía se me meaba encima la hija de puta de la gata voy a voy a comprar me me tienta un montón la magnum tío pero voy a comprar el compensador es que mira esto me da un 14% de daño crítico esto se la pongo a la metralleta chica y le aumenta el daño un montón tío vamos es que se la voy a poner ya qué es esto por qué me sale que tengo un cargador nuevo si no tengo ninguno ninguno a ver que hemos dicho que era un compensador vale voy a ver si me sube el dps tío más de 100 no casi 100 puntos madre mía pepinaco de arma que llevo ahora de 4.500 4.552 de daño ya salgo transmisiones limitadas solo en zonas próximas copia de seguridad activada sistema reiniciado advertencia entrando en la zona oscua mira nos quedamos aquí así mira 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 se ha metido dentro se ha metido dentro yo he puesto otra pero la tuya explota sola o la tienes que detonar vale yo también si la mía está a punto si pero tiene que cargarse que mala leche tenemos lo 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 malo es mira yo también le he plantado la bomba mejor que nos quedemos aquí sin aquí así pero esto es para los que entren los que entren a jugar te imaginas que entra el yuan pero te imaginas que da la casualidad de que entra sale por ahí y nosotros no nos damos cuenta y la detonamos bomba no sale nadie que pasa aquí esto es divertido tía anda que nos molaría que saliera alguien ahora por ahí y detonale la bomba la bomba vamos a no no me gusta este clima tío a ver está chulo está chulo pero toca los cojones sí por aquí suelen a ver a ver sí ya la veo una incendiaria te han dado a mí nada porque ya tengo una creo que solo se puede llevar una incendiaria ¿sabes lo que tendríamos que hacer? cuando estén ahí colocando sus cosas tirarle las dos granadas incendiarias voy a sobrevolar su posición agente comenzando extracción de carga dale 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 a este que está casi muerto me matan me matan me matan me matan pero la que le hemos liado vaya si o chica no lo sé pero yo yo tengo aquí un botinaco para recoger me han matado otra vez me han matado del todo pues alguno que hay por ahí ese 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 ha sido se acerca el helicóptero da igual pero cuántos hemos matado cuatro o cinco ha estado épico da igual pero todo lo mal que me lo hicieran pasar a mí me he vengado pero cómo va la arma ahora tío cómo va la arma dios wow así se nota hostia es verdad tío nos hubieran dado un montón de pasta oh qué tontería que hemos hecho nos tenemos cabellos me ha dado a mí por ir por el puto botiquín ese de mierda el botín ese y era una mierda mira chocobalero quién es este eh entra corre entra muchacha alerta los agentes renegados no tienen permitido salir de la zona oscura no pero ahora saldrá ese cuidado que ahora saldrá ese y se vengará buah no sé lo que estaba haciendo pero que se jodan eso eso para cuando nos la hacen a nosotros yo tampoco tío no me gusta esto a ver un pulso tío mira aquí hay aquí hay enemigos hostia 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 si pero a mí me han jodido es que no veo un huevo tío me cago en la madre que los parió no veo nada tío no veo nada tío confirmado el estado de manejado a espiar vale cuidado cuidado que aquí hay un tío eh como se sube aquí que aquí tengo un premio bueno aquí para mí algo verde rodillera vale vale he visto un tío delante eh he visto un tío delante y aquí hay algo azul también hombre tenemos muchas cosas sí pero vamos a la izquierda a la izquierda abajo pues vámonos a otro sitio sí 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 ah este este es el bueno este es el sitio bueno eh viene uno viene viene hay tío hay gente hay gente hay gente hay gente que hace recargando me vengo aquí contigo no viene el helicóptero eh sí ahí aquí aquí no no me sale nada comenzando recuperación de la carga corre 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 no sé el mierda este 15 segundos vámonos vámonos que que tenemos premios si vivimos jejeje 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 cuidado que hay un tío ya ya está disparando aquí él nota cargas segura extranción completada toma ya hombre jejeje jejeje venga venga pasando pasando de todo vámonos vamos no no que nos van a matar tío al final ya ya hemos hecho la gracia hemos matado a dos tíos que se nos pase la cuenta jejeje que bueno esta es la mejor partida que hemos hecho pero eso estuvo de lujo eso fue un lujazo eso fue un lujazo eso fue eso fue toda una proeza si morimos un par de veces o tres pero entre dos tíos pasarse eso del hospital es difícil eso cuesta mucho mira eso me gustaría agravarlo hay enemigos aquí esto que es habían bueno quedan quedan por aquí delante quedan se nos ha pasado la cuenta yo no sé yo no me he dado ni cuenta pues vamos a matar a los enemigos estos aquí eso es nivel 12 si nivel 12 y 8 pero yo iría yo iría a un punto de reunión de esos primero porque yo estoy sin botiquines por lo menos vale vale voy ya la han sacado hostia este está este está blandito toma ya toma ya por donde yo no tengo ninguno si vámonos vámonos lo que me tendría es que tirar una granada de esa aquí 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 no bueno vámonos vámonos corre así a lo que esté más cerca a lo que esté más cerca zona de zona de extracción no tiene que ser un punto de control siempre o el piso franco la zona de extracción es esa por la que puedes entrar pero no salir os que ya te digo os quejaréis gente que partidacas que estamos ofreciendo que guapo qué pena qué pena que no haya nadie más no sé yo 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 me la juego si va solo mira son 200 pues va a por él a por él ¿dónde está? que malos que somos si ya lo digo yo que yo soy muy malvado tío no no que lo tengo yo aquí le he dado unos pocos toques y encima tiene una maleta lleva lleva ítems esto es un atraco corre corre no 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 si 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 le disparo no se puede ir se ha ido lo lo flanqueo lo flanqueo vámonos vámonos que saldrá por aquí saldrá por aquí el nota saca hoy de bueno aquí saca boli de bueno cuando sea venganza te aseguro yo que seré más malo todavía venga vámonos a curarnos ya hostia pero si podíamos haber entrado por ahí tío oh si es verdad esta ay no podemos entrar siendo renegados tío ey 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 te han pegado un misilazo no mira este cabrón que si que si cuidado cuidado a ver si te va a matar a mierda mierda hijo puta me mató cárgatelo sakura tontero yo que sé no no ves que hemos estado hemos hecho lo que no está escrito tío nos estaba buscando quería vengarse este es el que nos ha invitado al grupo el que nos invitaba al grupo esperate un momento o sea si quiere yo voy a por una coca cola estoy pensando en el título que le voy a poner a este vídeo si ma empezaba a ponerme yo lo que vea que empiece a ponerme le disparo ya voy fuera ya tengo botiquines ya ya si no sé a por por quien a por este lo malo que el de atrás es su amigo y este es tú por meterte toma que me dispara otro aquí hay otro aquí me está disparando un tío toma ya vámonos 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 a huir vámonos que nos den premio que hemos matado a tres nos hemos cargado a tres no sé oigo tiros me disparan me disparan me disparan quien viene uno uno o unos cuantos pues vamos esperarlo aquí toma cabrón dónde va yo que sé tío vamos esta tarde los malotes somos nosotros ni yo saliendo de la zona contaminada no, no deja los que hay muchos ahí uuuh lo que hay ahí olvídate de eso a un sitio donde nos podamos esconder déjalo no, no déjalo déjalo que nos pillan luego por detrás los otros y nos joden si nos si nos matan que sea cuando no seamos renegados que no perdemos tanto dinero ¿dónde? sí pero puedes controlar tú vigila ese lado yo vigilo este 30 y 30 segundos a mí me queda un poco más que a ti 10 segundos me quedan ahora ya ve a los de la máquina sí viene a tirar esa bomba cuidado 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 no estaba ahí bien uno me queda uno no ¿a dónde? no a mí no aquí a mí no me aparece nada sí pero a ti te suelta uno a mí otro ¿sabes? ahora tendríamos que ahora tendríamos que ir a por provisiones a intentar gastar dinero si nos llega algo y luego a salvar lo que hemos robado lo que hemos robado o lo que o lo que tenemos bueno tú no tienes tú no tienes nada yo sí yo tengo una bolsa voy a saber dónde está ese si lo vemos sí si no todo 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 lo que se llame todo lo que se llame más lo mato que viaje me ha pegado tío no sé me han pegado un viaje que flipa que flipa que flipa corran 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 vienen todos a por mí oh oh eres tú vale nada nada pensaba que era un enemigo mierda como que montón de cosas que llevo tío yo no quiero ser renegado ahora me la juego tío más que extraer más que extraer iría al piso franco primero está más que nada por los botiquines que ya no tengo ninguno que me ha pegado un tiro es francotirador eso me parece había dos francotiradores ahí en los enemigos y de un disparo me ha quitado dos barras tío aquí está el piso franco vale perfecto entra muchacha no entra venga a mí me vendría de lujo hacer la abstracción voy cargadito ¿dónde está? aquí no ¿dónde están las provisiones? así vale ya estoy ya estoy a tope tengo 1500 tío y este que vende las mismas armas si esto sería lo que decía el chaval aquel en el directo pero al norte decía al norte decía ¿qué hacen? no no déjalo déjalo ¿qué hace este tío? aquí me veo ¿no? estoy a tu lado pues yo a ti sí sí pues sí a la a la segura aunque está lejos al parque el parque es la mejor sí la de la la placita esa es la mejor que hay es donde más cubre y donde más fácil es huir si tienes que huir han tirado han tirado han tirado uno pero déjalo así así los asesinos irán a por este primero ¿sabes lo que te quiero decir? los asesinos vendrán a este han marcado esta está está por la izquierda está en la izquierda abajo la han marcado hay dos tíos eh cuidado déjalo déjalo era dinero me marcaba para otro lado eh para abajo me marca ey 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 cuidado 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 que se están asesinando hijos de puta tío cabrones mira por aquí hay marca hay otra hay otra vía coge coge esto no marca el mismo sitio tío no vale sí sí no creo que nos dé tiempo a llegar ahí ni de coña ya ya la han llamado y ahora esto será un campo de guerra yo veo a un tío yo veo a un tío a dos ojo no este no este no es el sitio tío no sé voy a sobrevolar su posición agente a ver este donde vas tú Frankie mira mira vienen un montón tío por delante no te fíe ya te veo he llevado una maleta pues que raro tío bueno si me matan ve a mi punto y ya te aparecerá el botón de digo yo cuánto queda tío dónde lo ponen ahí pero aún tarda cuando llega a cero aún tarda a ver nada por por aquí no hay nada cúbreme cúbreme cargo yo y luego te cubro yo y cargas tú va dónde está esto venga venga ya ya estoy poniéndolo eh venga va te cubro te cubro si a este se le ocurre algo lo lincho corre vete zacarías vete empieza por zeta por zacarías no se ha dado cuenta se ha dicho uy como le haga algo a este el otro me cruje si aquí aquí me ha aparecido un símbolo aquí hay un símbolo tío aquí eh no puedo salir no menos mal tío ya está ya está eh he escuchado tiros tío avísame pero que están muy mal de vida tío toma zacarías claro yo qué sé yo pensaba que estaba compinchado con el otro toma muerto ya ves si me lo he cargado he visto que te estaba apuntando ni me lo he pensado hoy me lo estoy pasando de puta madre tío a por ello que no se diga que no tienen frío y no los ponemos calientes eh cuidado cuidado hay más hay más ¿dónde está? ahí vale le voy a ir por detrás toma cabrón y dinerito que me dan sí señor el cabrón ese era el zacarías el que se estaba liando contigo a tiro mira que se lo he dicho zacarías le he dicho zacarías zacarías es que te estoy vigilando 200 vamos a ver si está la más no un esa o qué no pasa nada vamos a todos los puntos vamos haciendo ruta aquí hay un montón de enemigos pero espérate espérate sí pero uno se va a llevar primero un tiro a la cabeza mierda he fallado oh que mal oye que viene todo iluminado mierda no tranquilo ya te lo he frenado yo y coge cuidado cuidado que los que tienen el punto de mira son los snipers mierda 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 que chupetones que pegan tíos estoy en la última madre mía que agáchate agáchate no tengo botiquines agáchate no donde vas que te van a matar mira un botiquín ey quién son estos aviso ha renegado desde la división y se le identifica como un gran No, no, te revivo Corre, corre, corre Oh Mierda Ya no, ya me han matado No sé Da igual En el punto de control El piso franco no Ahí igualmente Lo que vende es muy caro Llave A ver El primero de todo Botiquines y cosas de estas Esto te vendrá de perlas ¿Qué me vende este? No, no está la mano Pero me vende una pistolera Bastante interesante Vamos Vamos Que me lo sube todo Todo, todo Bueno, menos la armadura Menos la armadura No, no sé qué hacer Ahí se queda Voy Transmisiones limitadas Solo en zonas próximas Copia de seguridad activada ¿Dónde están? ¿Dónde están? Toma Toma, cabrón Cuidado Que hay otro Por aquí Eh, eh, eh ¿Qué pasa aquí? Voy a ver cómo corre El maricón Que Ya no eres tan valiente Hay un amigo suyo ahí He muerto Emi, Emi Detrás tuya Detrás tuya Estoy detrás tuya Emi Nada Me van a matar Me mataron Sí El Zacarías Esta es el Zacarías El Cice no sé qué Bueno, aguántale Ya voy Ya voy Tú aguántale ¿Lo han matado? Pues vuelve al punto de control Donde estoy yo Que seguro que saldrá por aquí Y lo voy a Lo voy a linchar Aquí Lo voy a esperar Aquí ¿Eh? ¿Quién te ha matado? Pero ¿Cuántos habían? ¿Ya está apuntándome? ¿Qué haces? Apuntándome Me cago en su puta madre Me ha matado, tío Son dos Drupi Y otro Pero ya ¿Pero en qué punto de control? Es que yo aparezco Y te mando a otro sitio Tenemos que tener en cuenta Tenemos que tener en cuenta eso también Yo también le he dado el de arriba Y me mando a otro sitio No, estoy muerto ahora Estoy esperando para reaparecer Mira, por ahí ha corrido uno No sé Yo tengo uno delante Encima lo pillo aquí El Zacarías El Zacarías Toma, hijoputa Zacarías Me cago en tu puta raza Que sepa Zacarías Que sepa Zacarías Que te conoce ya Medio YouTube Bueno, todavía no Pero mañana te conocerá Medio YouTube Zacarías Sí Pero cuando estás En el caso contrario Que estás muriendo Siempre no te ríes tanto Ya somos top pros Ya somos pros Tío Sí, sí, sí Es verdad Mira El loco El loco Cuando hizo el directo Dijo que Su jefa No le habían mandado el código todavía Y él estaba haciendo el directo Eso Eso no es muy serio Tío Yo qué sé Qué quieres que te diga Aquí hay un enemigo Mira, enemigos Tío Nivel 12 Joder La carabina Del rifle De Frank ¡Eh! Este es uno Por aquí rodando Planqueado De gracia Cuidado Que nos disparan Que hay otro No, no Que está su compi ahí El Risen Toma, hombre Venganza Venganza Chaval Esos Esos dos Esos son los cabrones Que me han matado Cuando tú decías ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto es todo Ancillo Yo A mí me queda uno Por aquí Está aquí La salida No Esto Esto es un buen sitio Esto es un buen sitio Por aquí No suele venir gente Es un buen sitio Para quitarte Lo de La cuenta Yo He sido Yo He sido Yo Va Que lo Que lo tengo Casi a punto No 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 se va No se va Lo persigo Hasta donde haga falta Me mata Me mata Me ha matado La máquina Detrás tuya Emi No Me han matado Los 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 Dos Mierdas Estos Me han matado El Rastemi Ese Y el Otro El Riseni O como se Lame Igualmente O a lo mejor Le dan Otro día A ver si le dan Otro día A la beta Tío Hombre Venga Si Hoy no hay Directo No De nada Ya Venga Hasta luego Emi Bueno Bueno Gente Pues Hasta aquí Hasta aquí La beta Del T Division Espero que hayáis Disfrutado Este capítulo Que me lo he pasado Genial Con el bueno De Emi Espectacular Hemos ido a saco Hemos sido los chicos malos De la dark zone De la zona oscura Y nada El apoyo se agradece Si os ha gustado Y Ya nos veremos Si no No sé si Darán otro día de beta O no Y si no lo dan Pues ya Seguiremos Cuando continúe el juego Por supuesto Eso está claro Y nada Muchas gracias por verme Lo dicho Y hasta el siguiente Vídeo del Resident Evil O del Roach Galaxy Creo que toca Resi